Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos entonces el capítulo 18 de nivel intermedio 2. 10 consejos para dormir mejor. Lea estos 10 consejos de Flex, la empresa que desde 1920 se desvela por el sueño de nuestro país. Investigando, innovando, creando nueva tecnología, pensando siempre en su descanso. Por eso, si usted sueña con dormir mejor, siga los consejos de Flex y duerma a lo grande. 1. Los niños deben dormir de firme. 9 de cada 10 niños y jóvenes duermen de forma inadecuada en la etapa esencial del crecimiento. La posición horizontal y un lecho equilibrado es lo que necesitan para el perfecto crecimiento. 2. Evite los estimulantes. Evite el café, el té, el alcohol en las horas que anteceden al sueño. Al igual que las comidas copiosas, son enemigos irreconciliables del buen dormir. 3. Haga deportes, pero de día. El jogging, los ejercicios y el deporte practicado durante las últimas horas del día, produce un cansancio y una tensión muscular que provoca un estímulo inadecuado para las horas del sueño. Por eso, la ducha antes de dormir es relajante. 4. No duerma blando ni duro. Si sufre dolores de espalda, lo indicado es un colchón multielástico que se adapta perfectamente a las distintas partes del cuerpo, sobre una base firme y resistente. 5. Elija su colchón según su peso y su estatura. En las tiendas especializadas le darán información. 6. La cama es cosa de dos, el colchón y la base. Lo ideal es dormir en un colchón multielástico sobre una base firme. 7. Silencio, se duerme. La habitación de dormir ha de estar bien ventilada y silenciosa. Colchón multielástico más canapé eliminan todo tipo de ruidos. 8. No duerma ciegas. La oscuridad total puede ser fuente de perturbación. Un poco de claridad es sedante y tranquilizadora. 9. Algo muy importante. Observe escrupulosamente un ritmo regular en las horas de acostarse y levantarse. 10. Y un consejo que vale por 10. Mejor que un flex. Ni lo sueñen. Pues amores, este es un anuncio de 1989. Pues muy antiguo, ¿no? Y aquí tenemos alguna que otra cosa de vocabulario, sí, pero muy pocas cosas. Tenemos entonces aquí los 10 consejos de flex. Entonces aquí, la empresa que desde 1920 se desvela. Que es decir, que hace todo lo posible. Desvelarse. O por ejemplo, es cuando pasamos la noche en vela. Significa que pasamos la noche despiertos. Que no dormimos. Entonces desvelarse. Significa hacer todo lo que se puede por alguna cosa, ¿no? Tenemos aquí entonces la última frase de este recuadrito. Siga los consejos de flex y duerma a lo grande. Dormir a lo grande significa dormir muy bien con todo lo que se necesita. Así que hacer alguna cosa a lo grande significa que hacer algo con abundancia de medios. Con todo lo que es posible, ¿sí? Pues tenemos aquí entonces el consejo número uno. Los niños deben dormir de firme. Dormir de firme o hacer alguna cosa de firme. Que significa hacer aquella cosa seguidamente. Sin pausas, sin interrupciones, ¿sí? Entonces con constancia, sin parar, ¿sí? Eso sería hacer algo de firme. Es decir, que los niños también necesitan dormir de manera constante, ¿no? Tenemos aquí el número dos. Evite estimulantes. Ahí tenemos aquí. Al igual que las comidas copiosas. Comidas copiosas son comidas muy abundantes, ¿sí? Muy generosas, demasiado generosas, ¿sí? En gran cantidad sería más o menos eso, ¿no? Número tres aquí. Haga deportes pero de día. El jogging. Jogging es una palabra del inglés que se usa en español para que el deporte que hacemos con pequeñas carreritas, cuando vamos a correr en la calle, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hacemos el jogging, ¿sí? Bueno, lo demás aquí está tranquilo. El número cuatro. No duerma blando ni duro. Pues blando es el contrario de duro, ¿no? Algo duro o algo blando son contrario. Entonces ni demasiado blando ni demasiado duro para que el colchón sea adecuado para las personas, ¿no? Tenemos aquí el número cinco. Elija su colchón según su peso y estatura. Pues aquí ningún problema. La número seis. Entonces la cama es cosa de dos. Es decir, hay dos partes importantes, ¿no? El colchón y la base del colchón, ¿no? Número siete. Tenemos aquí entonces una palabra que no es conocida. Tenemos aquí silencio, se duerme. Esa es una frase, ¿no? Que se usa en varios países, ¿no? La habitación de dormir. Habitación de dormir, dormitorio, cuarto de dormir. Sí, es lo mismo, ¿no? Ha de estar bien ventilada y silenciosa. Colchón multielástico. Es el tipo de colchón que se vende en esta tienda, ¿no? Más canapé. Canapé en español no es lo mismo que canapé en portugués. Tenemos en portugués, y después la palabra canapé, para aquel tipo de un sofá, una especie de sofá que tiene una parte del asiento más grandota donde ponemos tender las piernas, también existe en portugués esto. Pero es algo que se usa en portugués en Brasil, por lo menos en portugués más antiguo, pero el canapé es un mueble que existe. En este caso aquí, el canapé es la base del colchón. Aquella base que es una base telada, es una base cubierta con tela normalmente que no tiene ruido, ¿sí? Existe el soporte, ¿sí? La base del colchón que tenemos muy demasiadamente común en Brasil que es hecha con tablas de madera, ¿sí? Aquella de tablas de madera se llama en español somier. Somier es la base de tablas de madera que utilizamos mucho, ¿no? Y hay aquellas que hay, bueno, con el somier tenemos normalmente crujidos y ruidos cuando nos acostamos, los levantamos y cuando nos movemos en la cama por el rugido natural de la madera, ¿sí? Pero cuando hay una base como canapé, es una base recubierta, es una base que tiene un soporte que es tapizado, es decir, que tiene una tela que lo envuelve y lo hace por este motivo menos ruidoso, ¿sí? Entonces por eso un canapé sería algo ahí que eliminaría el ruido, ¿no? Número ocho, entonces no duerma ciega significa para que no se duerma totalmente en la oscuridad, ¿no? Y ahí se dice aquí, un poco de claridad es sedante y tranquilizadora. Sedante es lo mismo que relajante, ¿sí? Entonces que se puede dormir más tranquilo es una sedación, significa una tranquilidad a la hora de dormir, ¿no? Y pues ahí lo demás está, ya es muy conocido, ¿no? Entonces un texto pequeñito y es un anuncio para venta de un colchón, ¿no? Y ahí venimos entonces por fin, amores, ya estoy avisando, será de verdad este es por fin de lo que hemos de conocer respecto a los pronombres complementos, ¿sí? Mira, los pronombres complementos tenemos un montón de información en cada una de las clases que ya había dicho antes que cada clase que pasamos voy a dar un poquito más de información para que podamos tener esto muy claro, ¿sí? Y ahora por fin será la última cosa que tenemos que aprender respecto a los pronombres complementos que son los pronombres complementos cuando llevan la preposición a y no son pronombres complementos indirectos. Mira aquí, déjame entonces aclarar una cosa. ¿Os acordáis que habíamos visto que los pronombres complementos directos son aquellos que no llevan preposición? Es decir, no hay a, de, con, para, por, en, nada de esto antes del complemento, ¿sí? Es decir, cuando preguntamos al verbo no necesitamos poner una preposición para responderlo, ¿sí? Y los pronombres complementos indirectos es justo lo contrario. Cuando preguntamos al verbo necesitamos poner entonces una preposición para responderlo, ¿sí? Entonces, eso habíamos visto. Pronombres complementos directos no necesitan preposición y complementos indirectos necesitan preposición, ¿vale? ¿Vale? ¿Está correcto? Sí, está correcto. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Pero, siempre hay un pero, pero hay una excepción que es los que son los pronombres complementos directos preposicionados. Específicamente con la preposición a. La preposición a, cuando está utilizada en un complemento directo, solo se usa cuando se refiere a personas o animales. Los pronombres complemento directo pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, objetos, personas, animales, cualquier cosa. Pero, cuando se refiere a personas o animales, ponemos la preposición a antes del complemento directo solamente por este motivo. Porque se refiere a persona o animal, pero sigue siendo complemento directo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Se emplea la preposición a con los nombres de personas y animales y también con los colectivos de personas cuando hay determinación. Vamos a ver esto más adelante. No se emplea la preposición a con los nombres de cosas, aunque haya determinación. Aunque sepamos de qué cosa estamos hablando, cuando se ha determinado, aún así, no utilizamos la preposición a, ¿sí? Por ejemplo, un nombre propio. Conozco, y el nombre propio es Luis. Quien conoce, conoce algo, conoce alguna cosa, ¿sí? O, en este caso, conoce a alguien. Conozco a Luis. Entonces, a Luis, perdón. Entonces, Luis es un nombre propio. Por eso pongo esta A delante del nombre Luis. Entonces, conozco a Luis. Pero el verbo conocer es un verbo transitivo directo. Es un verbo que no pide complemento indirecto. Y este A Luis, aunque exista la preposición A, es decir, hay una preposición ahí, pero esto sigue siendo un complemento directo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a sustituir por el complemento, es un nombre masculino, singular, lo sustituimos por LO. Entonces, conozco a Luis es lo mismo que LO CONOZCO, ¿sí? En este caso, aquí también vale el leísmo. ¿Os acordáis del leísmo? LO CONOZCO. En este caso, aquí puede ser LE CONOZCO. ¿Por qué? Porque es masculino, singular, de persona, ¿vale? Las reglas son agregadas unas a las otras, ¿sí? Hemos visto leísmo en la clase pasada, pero eso no está fuera de esta clase de ahora de las preposiciones, ¿sí? Seguimos. Artículo determinado. Vio al niño sordomudo. Mira, quien ve, ve algo, ve alguna cosa o ve alguna persona, ¿sí? Sería esto. Pero aquí yo veo A, veo al niño sordomudo. ¿Por qué? Porque estoy especificando cuál es este niño. Es el niño sordomudo. Entonces, yo veo al niño porque es un niño específico, ¿sí? Entonces, yo al niño sordomudo, tenemos ahí el niño sordomudo, que es un artículo determinado, específico, ¿no? Por eso ahí preposicionado con A. Vio al pájaro azul. El pájaro azul es un pájaro específico, es un pájaro azul, ¿sí? Entonces, vio al pájaro. Quien ve, ve algo, ve alguna cosa. Yo no veo a algo, veo algo, ¿sí? Pero en este caso aquí, yo veo al pájaro con preposición A. ¿Por qué? Porque este pájaro es conocido, porque es un pájaro azul, es un pájaro determinado, ¿sí? Pero, por ejemplo, vio el escaparate lujoso. Escaparate es cosa. Aunque yo sepa cuál es el escaparate, que es un escaparate lujoso, pero esto de aquí no es persona y no es animal. Escaparate o vidriera, ¿no? Que es sinónimo, es un objeto, ¿sí? Entonces, aquí vio el escaparate lujoso. Quien ve, ve algo. Y este algo, en este caso aquí, fue el escaparate, ¿sí? Los tres, al niño sordomudo, al pájaro azul y el escaparate lujoso, los tres son complementos directos. Pero los dos primeros son preposicionados, porque uno se refiere a persona y el otro se refiere a animal. Y el tercero no es preposicionado, ¿por qué? Porque se refiere a cosa. Pero sigue siendo pronombre ahí de complemento de objeto directo para sustituir a estos nombres, ¿sí? Pasamos. Pronombre posesivo, cuando hay encontré a mi amiga, ¿sí? Porque mi amiga determina cuál es la amiga, la amiga mía. Entonces, amiga es persona, entonces encontré a mi amiga. Quien encuentra, encuentra algo, encuentra alguna cosa, ¿sí? Pero aquí yo encuentro a alguien, porque es persona. Encontré nuestros libros que estaban agotados. Mira, encontré nuestros libros. No encontré a nuestros libros. Aunque yo sea cuáles son los libros, libros son objetos. Entonces, yo no encuentro a los libros, sino encuentro los libros, ¿sí? Entonces, aquí encontré nuestros libros, ¿sí? Y con demostrativos lo mismo. Busco a aquel perro negro. Yo sé cuál es el perro. Es un perro negro y perro es animal. Entonces, preposiciono el complemento directo. Busco al perro, ¿sí? Pero ayer busqué ese libro y lo encontré. En quien busca, busca algo, busca alguna cosa. Busqué el libro, ¿sí? El libro, aunque sea el libro específico, porque es ese libro, libro es un objeto. Entonces, no preposicionamos. Ahí es buscar el libro. ¿Está claro? ¿Sí? Pues, cuando hay indeterminación, cuando no sabemos de quién estamos hablando, hay una diferencia. Mira aquí. Cuando utilizamos artículo indeterminado, llamé un guardia. Y no ponemos llamé a un guardia. Cuando digo solamente llamé un guardia, estamos hablando de manera general. Llamé a un guardia, un guardia cualquiera, cualquier guardia. No fue un guardia que yo conozco, que yo sepa quién es. Es un guardia, ¿sí? Pero lo mismo pasaría aquí con los pronombres indefinidos. Quiero algo. Si quiero algo, quiero alguna cosa, cualquier cosa. No estoy especificando qué. Pero cuando quiero a alguien, es porque quiero a alguna persona. Y ahí, si es persona y es algo determinado, quiero a alguien. Ahí como es personal, pongo la preposición a. Cuando digo aquí, no queremos nada, significa que no queremos ninguna cosa. Cosa, objeto. No queremos nada. ¿Sí? Pero cuando nos referimos a persona con el pronombre nadie, nadie se refiere a persona. Entonces, no queremos a nadie. ¿Sí? Entonces, cuando digo quiero algo, algo es alguna cosa. Y cosa es objeto. Entonces, no se puede preposicionar. Pero cuando quiero a alguien, alguien es persona, preposicionamos. Lo mismo con nada y nadie. Nada es cosa, no preposicionamos. Preposicionamos. Nadie es persona, preposicionamos. Aunque el verbo querer, quien quiere, quiere algo. Quiere alguna cosa. ¿Sí? Pero en este caso, queremos a alguien o a nadie cuando se refiere a persona. Sigue siendo pronombre complemento ahí cuando vamos a sustituir por pronombres complementos de objeto directo. Y eso sigue siendo objeto directo en todos estos casos. ¿Sí? Observaciones aquí. Mira, busco una criada. Cuando estamos ahí con indeterminados, lo que estaba diciendo antes. Busco una criada. Es una criada cualquiera. Pero cuando busco a una criada, ya sé de qué criada estoy hablando. Es una criada específica. Busco a una criada determinada, que ya trabajó en mi casa, una criada que era mi amiga, una criada conocida. Pues es alguien que ya sabemos. Entonces, ahí busco a una criada. Cuando se refiere a persona y es una persona conocida, ahí preposicionamos. Pero cuando es una persona que no sabemos quién es, no preposicionamos. Busco una criada. ¿Quién busca? Busca algo. Busca alguna cosa. ¿Y busco qué? Busco una criada. Simplemente una criada. Aunque es criada, si se refiere a persona, este una es indeterminado. Entonces, no necesitamos poner preposición. Poner preposición a cuando estamos determinando lo que queremos encontrar o buscar o en este caso ahí. Pues, llamé un médico. Que llama, llama algo, alguna cosa o alguna persona. Llamé un médico. Llamé qué? Un médico. Un médico cualquiera. Pero cuando llamo a un médico. A un médico es un médico determinado. Un médico específico. Entonces, que conozco hace mucho, que vive cerca de mi casa. Es decir, estamos determinando cuando ponemos la preposición a delante del complemento un médico. Pues, delante de los pronombres indefinidos. Alguien, nadie, quien. Se emplea la preposición a ya que estos pronombres se refieren a personas. Siempre se refieren a personas. Entonces, ¿esperas a alguien? No, no espero a nadie. Porque alguien solo puede ser persona. Nadie solo puede ser persona también. ¿Sí? Quien solo puede ser persona. ¿Sí? Número tres. Delante de los indefinidos. Uno, otro, todo, ninguno y cualquiera. Cuando ponemos la preposición a, simplemente cuando se refieren también a persona. Es decir, siempre es cuando se refiere a persona o animal. ¿Sí? Y ahí tenemos aquí. Conozco a todos los actores. Porque actores son personas. Entonces, son todos, ¿quién? Actores. Entonces, a todos los actores. Pero no conozco todos los teatros. Teatros son cosas. Entonces, este todo se refiere a teatros y teatros son cosas. Por esto, no conozco a todos los teatros. Conozco simplemente todos los teatros. Pero conozco a todos los actores. ¿Por qué? Porque actores son personas. ¿Sí? Entonces, el pronombre, los indefinidos, todo uno, otro, cualquiera de estos ahí, cuando se refieren a personas, serán preposicionados por la A. Y cuando se refieren a cosas, no serán preposicionados por la A. ¿Sí? Pues, la número cuatro. No se emplea la preposición A con el complemento directo de haber usado como impersonal. Es decir, cuando es verbo haber con sentido de existir, ahí no ponemos. Porque existir es indefinido y ahí no podemos poner preposición. Por ejemplo, no hay nadie en casa. Había alguien en el vestíbulo. No hay nadie en casa. Significa que no existe nadie en casa. Había alguien en el vestíbulo. Existía alguien en el vestíbulo. Verbo haber con sentido de existir. No ponemos preposición A. ¿Por qué? Porque este nadie, aunque se refiere a persona, y este alguien, aunque se refiere a persona, no son de esta forma. Verbo haber no es personal. Entonces, ahí no necesitamos poner, no hay a nadie en casa. No, no decimos eso. No hay nadie. No hay ninguna persona. No existe. Y ahí, punto, sin preposición. Y por fin, cuando hay complemento directo, que haya que diferenciar del indirecto. Mira aquí, amores. Ya sabemos que hay verbos que piden dos complementos, directo e indirecto. Y cuando vamos a sustituir o cuando vamos a poner las preposiciones, sabemos que el complemento indirecto siempre será preposicionado. Y la preposición A es una de las preposiciones que se usa para los complementos indirectos. Pero, ¿y cuando tenemos un verbo que pide un complemento indirecto, que es según la preposición A, y además de esto, un complemento directo de persona o de animal? Es decir, que también tenemos que poner la preposición A porque se refiere a persona o animal. ¿Usaremos la preposición A dos veces? ¿A esto y a aquel? No. No será así. Será de la siguiente forma. Mira aquí. ¿Cuándo tenemos aquí? Lleve la niña a su madrina. Tenemos aquí. Quien lleva, lleva a alguien. Lleve quién. La niña. Pero mira, la niña es persona. ¿Sí? Entonces, si lleve la niña, si no hay el resto de la frase, ¿no? Pero ahí lleve la niña, lleve a la niña, ¿sí? Pero no se podemos decir, lleve a la niña, pues ahí podemos poner alguna otra cosa después. Pero lleve a la niña en mi regazo, ¿sí? Por ejemplo, lleve a la niña en mi regazo, en mis brazos, ¿sí? Ahí ponemos la preposición. Pero ¿cuándo tenemos aquí? ¿Llevamos quién? La niña. Pero ¿llevamos para quién? A su madrina. Para su madrina. Ya tenemos entonces el complemento indirecto. ¿Para quién? Para su madrina. A su madrina. A su madrina es el complemento indirecto que ya lleva preposición A. Pues, entonces vamos a poner dos veces. Lleve a la niña, a su madrina, porque a la niña se refiere a persona y a su madrina porque es complemento indirecto. No. Ahí mantenemos solamente la preposición A del complemento indirecto. ¿Sí? Entonces, lleve a la niña a su madrina. Ahí funciona la regla normal como de cualquier complemento. Complemento directo sin preposición. Complemento indirecto con la preposición A. ¿Sí? Pero esto solo funciona si el complemento indirecto es preposicionado con la A. ¿Sí? Porque si, como dije aquí, lleve a la niña en mi regazo. En mi regazo no necesita preposición A. La preposición es en. Ahí ponemos la preposición A delante. ¿Sí? Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque A la niña es complemento directo que se refiere a persona. Esta cosa de no utilizar la preposición A cuando se refiere a persona es solamente cuando el complemento indirecto también está preposicionado con la A. ¿Sí? Pues, pasamos entonces aquí a algunos ejercicios para que esto esté un poco más claro. A ver, el número uno aquí. Vio a Enrique. Mira aquí, verbo ver es un verbo transitivo directo. Quien ve, ve algo. Ve alguna cosa. Yo no veo a algo, para algo, con algo. Yo veo algo. ¿Sí? Entonces, veo qué. Veo el cielo. Veo mi libro. Veo este vídeo. Simplemente. Pero, cuando se refiere a persona o cuando se refiere a animales, ahí es necesario poner preposición. Entonces, veo a Enrique. Aunque este a Enrique sea complemento directo, está preposicionado porque Enrique es una persona. Pues, aquí lo mismo. Elogió María. ¿Quién elogia? Elogia a alguien, alguna persona, alguna cosa. Elogia algo. ¿Sí? Pero, aquí elogió a María, porque María es persona. Entonces, ponemos preposición a. Aquí, encontró Don José. Quien encuentra, encuentra algo, encuentra alguna cosa. Pero, aquí encontré una persona. Entonces, a esta persona encontré. Encontró a Don José. ¿Sí? Y, por fin, llamó Marramaquis, el gato, el nombre del gato, incluso de Atene Marramaquis. Entonces, es un gato específico y es un animal. Entonces, llamó a Marramaquis. Entonces, llamó a Marramaquis, el gato. Saludó a la pareja de novio, ¿sí? Saludó a la pareja de novios. ¿Sí? Encontró el perro de tu vecina. Despidió el ordenanza holgazán. Mira, es una ordenanza, es una persona y es una ordenanza específico porque es el ordenanza holgazán. Entonces, ahí, despidió al ordenanza holgazán. ¿Sí? Número tres. Quiero a mis padres. Quiero a. Quien quiere, quiere algo. Quiere alguna cosa. Quiero un reloj. Quiero unos zapatos. Pero, en este caso aquí, si son personas, quiero a mis padres. Es decir, que tengo cariño por ellos, que los tengo amor. ¿Sí? Entonces, quiero a mis padres. Ahí tenemos aquí. Acompañaste tu hermana. Acompañaste a una persona. Entonces, acompañaste a tu hermana. Visitasteis vuestros amigos. Aquí, vuestros amigos. Sé cuáles son los amigos. Si los amigos son personas. Entonces, visitasteis a vuestros amigos. ¿Sí? Número cuatro. Miró a aquellos hombres. ¿Sí? Entonces, allí, quiero a mis padres. Con pronombre posesivo, no importa. Este refería a persona, ponemos preposición a. Y lo mismo aquí con los demostrativos. Miró a aquellos hombres. Mira, aquellos hombres son hombres específicos. Entonces, miró a. Acompañó a aquella niña. Aquella niña es una niña específica y es persona. Entonces, acompañó a aquella niña. Acogimos esos huérfanos. Acogimos a huérfanos específicos. Son esos huérfanos. Entonces, acogimos a esos huérfanos. ¿Sí? Número cinco. Divierten al público. Mira aquí. Al público. Público es un conjunto de personas. ¿Sí? El público es compuesto por varias personas. Entonces, cuando es un colectivo de personas, también utilizamos preposición para los complementos directos. Directos. Entonces, conmovió la muchedumbre. La muchedumbre o la multitud también es un conjunto de gente. Entonces, conmovió a la muchedumbre. Entusiasmó la masa de electores. ¿Sí? Los electores son personas. La masa son muchos electores. Entonces, entusiasmó a la masa de electores porque es complemento directo referente a persona. Por eso está preposicionado. Llevó la maleta. Mira aquí. Llevó la maleta. La maleta es una cosa. Entonces, si es cosa, no ponemos preposición. Llevó la maleta. Simplemente no vaya. ¿Sí? Registró el equipaje de Juan. De Juan es persona. Sí. Pero, ¿registramos a Juan o registramos el equipaje? Registramos el equipaje, ¿no? Entonces, el verbo registrar ahí, lo que registramos fue el equipaje. Entonces, el equipaje es cosa. Y cosa no necesita preposición. Perdón. Entonces, registró el equipaje de Juan. Sin preposición. ¿Sí? Trajo los pasaportes de los turistas. Mira, los turistas son personas. Entonces, preposicionamos. No. ¿Por qué? ¿Qué fue que él trajo? Él trajo los pasaportes. No trajo los turistas. Sí. Trajo los pasaportes. Entonces, los pasaportes es cosa. Por eso, no ponemos preposición cuando es complemento directo. Por eso, trajo los pasaportes de los turistas. Sin a. Después, traigo mi paraguas. Entonces, no importa si lleva allí un posesivo delante o un demostrativo. No importa. Si se refiere a cosas, no preposicionamos el complemento directo que se refiere a cosas. Entonces, traigo mi paraguas. ¿Sí? No traigo a mi paraguas. No. Paraguas no es gente. Paraguas no es bicho. No es animal. Paraguas es cosa. Entonces, mi paraguas. Lo mismo aquí. Abriste tus cartas. No ponemos preposición. ¿Por qué? Porque cartas son cosas y no personas y no animales. ¿Sí? Pagasteis vuestras deudas. Las deudas también son cosas, no son personas. Entonces, pagasteis vuestras deudas sin preposicionar. Y por fin. Admiró aquellos cuadros. Hay aquí pronombre, hay aquí el demostrativo. No importa. Cuadros son determinados. Son aquellos cuadros específicos. Sí. Pero son cosas. Entonces, si son cosas, no podemos poner preposición a si es un pronombre complemento directo. ¿Sí? Entonces, contempló aquel paisaje. Paisaje es cosa. Entonces, no podemos poner preposición cuando el verbo es transitivo directo. Quien contempla, contempla algo, contempla alguna cosa. Y la cosa que se contempla es aquel paisaje. Complemento directo, contempló aquel paisaje. Sin más. ¿Sí? Y por fin. Visité ese museo. Quien visita, visita algún lugar. Visita algo. Visité el museo. ¿Sí? Entonces, ese museo, mi museo, aquel museo, no importa. El museo del Louvre, no importa. El museo es una cosa. O sea, no importa que es específica la cosa, que yo sepa de qué cosa estoy hablando. Aún así es cosa. Por eso, visité este museo. Pero si digo, visité ese niño. Ahí, niño, es persona y es una persona específica. Diría, visité a ese niño. ¿Está claro? Entonces, el verbo sigue siendo, sigue pidiendo complemento directo. Pero si el complemento directo se refiere a persona o animal, ponemos a delante para decir que se refiere a un complemento de persona. ¿Sí? Entonces, ahí personalizamos. De persona o de animal, hay que poner preposición a, aunque sea un complemento directo. ¿Está claro, amores? Uf, pues, no hay, de verdad, en este capítulo no hay recuento, pero en la posibilidad de verbos, el verbo ahora es caer. Por hoy es todo. Un besito y hasta la próxima.